Y lo que quiero decir es que lo que siento acerca de la película personalmente, más que cualquier otra cosa, es que la película va a representar el regalo que Daniel da al mundo. Así que Nathan, tú has sido escogido a hacer el vaso, el recipiente para hablar al mundo. Y tú vas a ser también el vaso, el recipiente de mi hija. Y Shalom, tú serás el recipiente, el vaso. De mi hijo, David. Porque Daniel, para hablar al mundo, tiene un mensaje, Daniel para el mundo. Y Daniel está hablándole al mundo. Así que... Así que... Así que... Así que... Así que...